¿Este es el estudiante alemán? Sí, mucho gusto. ¿Cómo dicen en su país? ¿Aquí creen? Hola. Bienvenido al hospital que ama la gente. ¿Qué experiencia tiene con heridas de arma? Mire doctor, en Alemania está prohibido cortar el césped los domingos. Doctor Alemán es la historia de un estudiante de medicina alemán que se llama Marc, que escoge Cali como el lugar para hacer su residencia. Y es todo lo que se encuentra un alemán, sabes que Alemania es un poco cuadriculada, todo funciona muy bien, todo está. Venir a encontrarse con este folclor nuestro y con estas diferencias sociales tan terribles y con esta alegría también y con esta... Y termina involucrándose en el barrio que más le llama la atención, que es Siloe. Bueno, en esta oportunidad tengo el placer de liberarme un poquito de la atención, de los malosos, haciendo un médico jefe que está encargado de orientar al estudiante alemán sobre su práctica de medicina aquí en Colombia. Lo que siento de Raúl Méndez es que se alcanza un poco a molestar por la actitud olímpica con la que viene Marc a tratar de impregnarse un poco de esta locura latinoamericana. Él considera que no es propicio que un médico que está en formación empiece con este tipo de cosas como discriminar, como meterse a la droga, como trasnochar, llegar a su trabajo trasnochado. Y creo que es un hombre absolutamente ético, él se lo dice literalmente. Héctor Luis viene siendo como el primer gran amigo que tiene Marc cuando llega a Alemania a hacer su residencia. Y Héctor Luis es un poco como la cara bonita de Cali en cuanto a el que no tiene problemas, el que tiene la esposa perfecta, el que tiene el trabajo perfecto, el sueldo perfecto, el carro perfecto. Y juega un poco en esa película esa parte, la parte de riqueza en Cali frente a toda la pobreza que ve Marc cuando llega a su casa. ¿Cómo fue el proceso de producción? Es que nosotros fuimos como un año y medio antes de empezar, fuimos a Cali y con Diego Ramírez y John Enrique, los estudios, los estudios, y ellos han hecho un contacto así luego a la Casa Cultural y hemos empezado con los talleres de actuación, ya un año y medio antes. Y desde ahí casi todo el tiempo había el grupo de actúas trabajando con los jóvenes y siempre cuando yo fui también trabajando con ellos y eso fue como haciendo una confianza entre nosotros. Y después de un año y medio fue casi como llegar a casa. Entonces cuando empecemos a abordar me sentí muy bien estar en Siloé en Cali. No mal, también en Siloé. No, me sentí totalmente relajado y nunca tenía como miedo o algo así, ¿no? Y fue muy, muy bonita la experiencia. No, me sentí muy bonita la experiencia.